y rayo eso va para el corte rápido rápido eso no se oyó este eso no se escuchó porque estaba en el uno todavía diablo era la camisa de promoción que? número uno? que carajo fue eso? cabrón de first medical first medical ellos no saben lo que es eso olvídate están bien lejos pero si aquí el video es puerto rico cabrón se joda dile promoción de gratis no mentira mente mentira que digas es promoción gratuita este bueno mi gente yo estoy en pensacola que es loco está en donde es que tú estás? me olvido donde es que tú estás en Carolina no es de 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 Carolina en Faithfield, North Carolina donde vive? wooo Ric Flair wooo claro ese comentario bueno no es de Carolina cerquita 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 verdad? donde charlo? el cerquita ahí? noo más o menos como dos horas territory ahhh el esta a cerca e si lo el más el más cerca que vez saco eer que sí que mi hermano jejejejeJe 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 yo estoy este en el golfo de México porque los otro dia salide un chirito flotando por ahí de verdad? jeje jeje jjeje es un chino fue chino y sabes que me dijo? Chichapú. ¿Sabes qué me dijo? ¿No sabes qué me dijo? ¡Aguaglan chica! Esto le da a él, esto le da a él, esto le da a él. Y después, ¿y después tú sabes qué yo le contesté? Bienvenido. Dice, eh, tiran, que... Y ya tú sabes a quién le estamos tirando ahí, no tenemos que decir ni nombre. Ah, sí. Le estamos dando promoción, promoción sin cobrarle, ¿sabes? Una mano que vamos a hacer hoy, de qué vamos a hablar hoy. Esto es como un programa de entrevistas, pero a través de... Internet. ¿Qué digas? Hace cuántos años no... Muchos años. Le hablo desde las coronas aquellas. De la playa. Desde la playa. Bueno. Desde la... Después de la playa. Después de la playa. ¿Qué onda ese cabrón? Ah madre, voy a tener que dejarle esto. Se trató de acordar... Se está tratando de acordar de tu... Del número de tu guagua, yo... El número de la playa. Era ella. Era, vamos a hablar de algo, algo de Puerto Rico. ¿Quieres hablar de Puerto Rico? ¿Qué ha pasado por allá? Alejandra... 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 Alejandra de Castrofón. ¿Sabes quién es ella? Ok. ¿La detona? La... No sé, yo sé quién es. La hija. La hija de Castrofón. ¿Qué? La hija de Castrofón. Está bueno. Lo que tiene es un tetas en la muerte. Qué... Qué fallo. Qué fallo. Eso no vale, eso no vale. Qué fallo. Eso fallo. Fallo ahí, fallo ahí. Eso es como... Ya, no lo voy a decir pero... Yo no sé si yo llamo de él. Ah, vaya, vaya. Espera que esto va a llevar pa' YouTube. Ayiii. Esto va a pa' YouTube. Oye, Yajaira cumpleaños hoy. Felicidades, Yajaira. Felicidades, Yajaira. Ya no me conoces. Cumple mucho más. Este. Oye, cabrón, oye. ¿Cuándo cumplió? ¿Cuándo cumplió? Sí, espero. Felicidades entonces. Exacto. Si mañana o cuando te la ganas. Mira, mira, el tri. Mira, llevamos por cuatro minutos, cabrón. Y esto da rápido. Mira, pues, eh. Vamos, pues, tema, tema, tema. Rápido. Tenga, tema. Tiene que durar. Ahora podemos hacer videos de 15 minutos pa' arriba. Ya YouTube me dio permiso. Pero vamos a hacer un video. Un video. Espérate un momento. Esto es que me salió. Me están llamando. Espérate. Dale, a ver. Hazte. Esta es la cámara que yo te decía que te hubiera olvidado. Mira, eh, una cosa. Ya, ya, lo que tú haces con esa cámara. Pues, cámara, la otra que tenga. ¿Qué es esa otra? ¿De qué marca hay? ¿También? ¿Qué carajo? ¿De dónde te manda cámaras a ti? A ver, yo estoy grabando. ¿Tú? Yo estoy grabando y tú te llevas tu marca, Javi. Bueno, mi cámara, no, no la voy a enseñar. Sí, me voy a explica. Mi cámara te la voy a enseñar. ¿Qué cojones? ¿Y esta que no sabe lo que es? Yo no, no, no. Yo lo tengo en boyaquera, yo tengo en boyaquera. Eso se lo puede disfrutar. ¿De qué carajo? De la luz, cabrón. Yo estaba fascinándote ahorita con la luz. No, 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 no. Todo eso, por ejemplo, y niña, Nueva York. El milagro aquí no tocó, no sé, tocó en Nueva Carolina, pero nada más los que están en el oeste, noroeste. Sí, pero no, no. Bien para el norte, bien para el norte. Aquí si baja, mira, te aviso si baja la luz para acá, mi hermano, mamillo. Sí, si no la va a pensar, le empieza con la va de carne. Yo sé que en Orlando no cae. No creo. Pero ha caído granito. Mierda. Mira, ¿de qué noticias vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir para que? Por lo menos estar enfocado en algo. Yo no sé, lo que tengo en las manos. Mira mis manos, mira. Mira la capa, mira la capa. Cásate. Ahí se jodió. Son piedritas ahí. Ok, yo veo. Se me fue el internet de esta misma. Me la paga. Porque estoy buscando que ver. Busca ahí. Que podemos hablar. Y yo lo busco en YouTube. Y lo puedo poner en la pantalla. Inclusive yo puedo mover esto para acá ahora. Un poquito de nada. Oye, 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 oye. Verdad que tú te estás grabando con esa cosa. Ponte la foto esa que yo puse. A ver qué piensan de esa foto. Ah, va a ganar de. Está promocionando mis manos. Van a entrar al Facebook. Ya lo hacen al Facebook. Hay un Facebook. Está más lento de una pata en las bolas. Ya, chus. ¿Quién te dice a ti que las patas en las bolas son lentas? Si fueran lenta, si fueran lenta la gente se esquivaba. Que va a salir en el video. Por culpa de todo ya. Hasta el nombre tuyo va a salir completo. Eso no es nada. Que se enteren. Que se enteren de mi nombre. Demándame. A mí no me importa. Lo que vas a demandar es por ti. Ya sabes. Espérate, cabrón. Si ya lo tengo. No, está hasta muy mal dicho. No, no me gusta la gente. Espérate, estoy aquí. No, espérate. Member service. Ya lo tengo. A mí no me gusta eso, te dije. A mí no me gusta la otra cosa. Espérate. A cabrón, no la puedo poner. Déjame ver si la puedo agrandar. Espérate. A ver si sale. Uuuh, qué estilo. Sale perfecto. Qué estilo de esa muchacha y te digo. Ya pues ese es el recorte nuevo que se está utilizando en los Estados Unidos de América. Ponerte promociones de galletas. O de dulces. O de la anduquera. Así que. Ingeringa, mamá. Ma, espera, espera. Esa. Sí, la pregunta. Esa puede ser la pregunta de la semana. ¿Qué? ¿Qué voy a poner allá abajo? Ponlo allá abajo. Digo, la contestación va allá abajo. En Twitter. Facebook. Tumblr. ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Ustedes piensan? Espérate, gente. ¿Ustedes piensan de esto? No. ¿Qué piensan de esto? Y esta es la segunda de esto. La segunda parte. La segunda parte. Vale. ¿Qué ustedes se pronom... ¿Qué parte del cuerpo... ¿Con qué parte del cuerpo ustedes promueven? ¿Qué? Oye, después de nada, Gordo. Te brillaste. ¿Con qué parte del cuerpo promocionaría el producto? Nos dejamos con esa, de verdad. Nos tenemos que ir. Ya tenemos 10 minutos de video, Gordo. Vamos a despedirnos. Los quiero mucho. Dale. Era. Papá. Espérate. Tengo los cuatro triángulos para que... No. No, los triángulos. Cabrón, estos son los cuatro triángulos. Los cuatro triángulos. Es así. Es así. Eh. Este, estos son... ¿Con qué se llaman? ¿Qué carajo es eso? Los... Oh, shit. Ahora se me piden nombre. Los que salen en el peso, cabrón. El símbolo con el ojo. Espera. Espera. Eh, los Freemasons. Eh, para que no olviden. Espera, no tengo 3D. Espera, espera, espera. Eso está estudioso. Espera. Uh, como maman, ¿eh? Jejeje. Eh, eh, eh. Alometrix. Espera, esto, cabrón. ¿Verdad que es Matrix, cabrón? ¿Verdad que es Matrix, cabrón? Jeje. Pues sí. Espérate, puñeta, que me caí. Eso fue. Jejeje. Espera. Eso es... Sí. La pregunta es... Acuérdense, la pregunta es... ¿En qué parte te pondrían la promoción? Mira. Que no sea la cabeza, puñeta. Ajá. Y abajo... Ponérate, cabezón. Mira, abajo dice... Exacto. En el lado donde él está. Donde... Allá arriba. Donde él está. En ese lado. Arriba de él. Y abajo de él está el like y favorito. Ahí. Y para que se suscriban. Eh. Oye, y en mis pantalones pueden escribir lo que quieran, ¿ok? Los quebramos mucho. Peace. La musiquita, cuando te abres la musiquita, pero... De verdad, te metes un outro. ¡Suscríbete! Vale. Y te lo completas. Salo, vacate. Salo, vacate. ¡Suscríbete!